No me maten Ah mierda carajo No me maten Hola chicos de Oso Este es mi primer intento de gameplay Que en realidad no es el primero Porque he estado Hinchando por es que como Tres días porque soy tan noob Que me ha costado un montón Empezar a grabarme He tenido un montón de problemas con el programa No se si el programa No se si el computador O el juego O mi analfabetismo Tecnológico Bueno fila La cuestión es que si mal Si no me equivoco Si mis cálculos Son correctos Que no confían en mis cálculos nunca Pero Esta vez vamos a tener que hacerlo No Si mis cálculos son correctos Esto ya está grabando Estoy Mea Chata de la verdad Porque les cuento que esta etapa Ya la he jugado como 6 veces Y después me doy cuenta De que De que De que no está grabando la cuestión Pero bueno Me va a tratar de hacer la cortita No se si es que está en este juego chiquillo Se me cayó el carnet al piso Con esto así pero Vrígidamente Esto se llama Heretic Salió El año 1994 Y Está hecho con un motor modificado El DOOM Si El DOOM Si Si alguien jugó DOOM Aquí Se puede dar cuenta Que todos Los enemigos Tienen un Un equivalente En DOOM Y en realidad Y todas las armas lo mismo Ya Así que en realidad Los que jugaron DOOM No se van a encontrar aquí Con ninguna Con ninguna Así terrible de novedad Pero bueno Les cuento que cuando chica Amaba este juego Me cagá de miedo Que espático cagarte de miedo Con una gráfica de hacía Pero Pa' su tiempo eran Eran la cumbia ¿Cierto? Muere maldito Ya Estos monos me cagá Me asustó Porque Cuando se mueren ¿Cachai? Que se Son como golems Y Y como que se le Se les escapa el alma Así cuando se mueren ¿Cachai? Esa huele de miedo No sé por qué Pero Bueno La cosa es que Como ustedes se pueden imaginar Cuando Mendeja No entendía absolutamente nada Porque Aparte de que No sabía Casi nada de inglés Era guático Porque El disquet En el que tenía el juego Si Me escucharon bien El disquet En el que tenía el juego No sé Estaba mal grabado Era problema de computador O Tal como ahora Era simplemente producto De mi Nubicidad Ya Ya Eh Que no se podía grabar No No podía guardar El El progreso En mi De mi De mi juego Así que Tú cuando eres chico De repente No te importa mucho Ver no sé O películas repetidas ¿Cachai? Eh O O Jugar cosas repetidas En mi caso Y Cada vez que iría a jugar Tenía que empezar Desde el principio Siempre Siempre Es como la La peor PCI del gamer Así Que no podés guardar tu juego O sea No que Ah mierda Carajo No me maten No simplemente Que Que se te olvide guardar Sino que Estés imposibilitado Para guardar tu avanza Y cada vez que Tengas que Eh Jugar lo mismo Y ver hasta donde llegai O sea yo me acuerdo que Jugá Hasta que Hasta que me daba valor de cabeza Cuando checa Yo soy propensa a los valores de cabeza Ahí Y jugá hasta donde me da el cuero ¿Cachai? O los ojos en realidad Ni nada con los ojos rojos Así con esos monitores Escabezones ¿Cachai? Y tenía una pantalla como toda redonda Eh Pero bueno Nah po Jugamos con mi hermano Me acuerdo Y Jugamos hartas cosas cuando chicos Así como mis Mis orígenes gamers No es que yo me crea así La terrible gamer Pa' nada Pero De hecho soy súper mala En casi todo lo que juego ¿Cachai? Pero Me gusta jugar aunque sea un fracaso ¿Cachai? A mi me gusta como servir Mi personaje Es como un Es como un mago sensual ¿O no? Sería así como Es como un mago sensual Así todo Todo sexón Y Y Y vergon De hecho Les voy a contar una cosa Que Nadie sabe Que Es que en realidad Este En este juego Eh Los enemigos No son realmente demonios ¿Cachai? En realidad lo que son Son Grupies De este mago exitoso Que antes los magos Eran como rockstar ¿Cachai? Y Pero como los rockstar Así como 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 hipster ¿Cachai? Porque los rockstar Así como Como poperos Eran los caballeros Que mataban dragones Ustedes Cachan ahí Historia Básica Así de Lo más básico Que porque no me quedan Ya Y Y en realidad Los enemigos No son demonios Sino que son Grupies Que Que con todo su deseo Y amor Y adoración A su ídolo Que es este mago Eh Como no pudieron Expresarlo De forma directa Se acumulaban Entre así como raya Y Y Se transformaron en demonios Entonces en realidad Lo que ellos creen No es atacarme Sino que Abrazarme Y darme Muchos hijos ¿Cachai? Porque soy su vez Sexson Y rockstar ¿Cachai? Eh Pero en vez de eso Como tienen garras Y son malos Y son rojos Y tienen alas ¿Cachai? Eh Me hacen daño Entonces No es que en realidad Ellos me quieren matar Sino que simplemente Eh Están expresándome su amor Pero bueno Llegamos al final De esta primera etapa Que es cortita Como ustedes pueden ver Me faltaron un par de cositas Que Que Sacar Pero bueno Ojalá que les haya gustado Otra Si no les gustó No me llegan nada Porque me da penita Y acuérdense de revisar Awesome.cl Así que Estamos en el canal de Youtube Estamos en Facebook Eh Slash Awesomecl creo que Si no es No me reten Ya Eh Twitter Awesome-bajo Eh Búsquenos en Facebook Síganos en Facebook Y Si tienen alguna sugerencia De gameplays Que quieran que haga Si es que les gusta este Y Les tinca algún otro Me dicen Y lo dejan en los comentarios Y ahí Consideramos las posibilidades Gracias por ver chiquillos Suscríbanse al canal Para Más Eh Noticias y gameplays Y cositas ñañas Y ya saben Awesome Es su dosis diaria De Cosas Games Así que nos vemos para la próxima Chai Chau